Buenos días mis angelitos, espero que descansaron el fin de semana y que ya están listos para darle una super batalla a la vida esta semana. Bien, antes que nada feliz día de las madres a todas las mamás, por lo menos aquí en México el día de hoy se festeja el día de las madres y creo que en días pasados se festejó en otros países también lo que es el día de las madres, así que aunque sea atrasadas, muchas felicidades a todas y a todos. Sí, sí, dije a todos. En la actualidad hay muchos varones que hacen también el papel de papá y mamá porque pues ya sea que ahora con la pandemia se quedaron de papá y mamá, ya sea que muchos decidieron pues hacerse cargo de sus hijos porque la mamá se fue, etc. Y yo conozco muchos papás que son unas mamás hermosas y no tienen nada que ver con que se comporten como mujeres, pero sí con que cuidan, protegen y se encargan de sus hijos muchas veces mejor que las mismas mujeres. Para todos esos caballeros que la hacen de mamá un fuerte abrazo de parte de la abuela y que tengan un día muy feliz. Y para las mamás, mis ángeles, no se les ocurra regalarles una plancha, una escoba, una aspiradora, salvo que su mamá se las haya pedido, ¿eh? Pero de preferencia aunque sea un pollo rostizado, mis ángeles, para que no hagan de comer, para que las festejen este día porque créanme que las mamás nos paramos unas friegas todo el año. Bueno, que yo creo que el día de la madre, bien, nos merecemos que nos consientan. Pero bueno, eso ya va a ser otro tema que vamos a ver un poquito más tarde, ya nos tomaremos un cafecito hablando de las mamás. Pero ahora ustedes deben de estar diciendo, bueno abuela, ¿cómo que de la semana si quedamos que nada más iba a ser el mensual y el horóscopo diario? Ay, mis ángeles, me han dado una bombardeada de correos. ¡Qué Virgen Santa! No quedaron muy conformes y ya saben, abuela, ¿por qué no lo sometiste a la opinión de todos como de costumbre? No, abuela, es que a mí así rápido no me gusta. A mí me gusta el horóscopo bien detalladito. A mí me gusta que me regañes, ¿qué es eso de que me pongas ahí una cosa chiquita? Entonces, mis angelitos, para mí hacer todos los días un horóscopo tan largo, pues me tomaría prácticamente todo el día y la abuela trabaja. Acuérdense que las facturas y demás hay que pagarles. Y la abuela, pues no le gusta estar aquí de pediche con ustedes, ¿verdad? De que, ay, denme dinero. No, la abuela trabaja. Pero, eh, creo que hacerlos largos, pues sí es muy difícil. Así es de que, de nuevo, de acuerdo, los voy a complacer. Vamos a seguir con el horóscopo semanal. Y voy a tratar de subirles todos los días el cafecito de la mañana para que en lo que se pintan la pestaña o en lo que los varones se están poniendo guapos a los que les gusta escuchar a la abuela, pues tengan algo que escuchar, ¿de acuerdo? Por ahí sí he tomado nota de los videos que me han pedido. Algunos ya ni me acordaba, mis angelitos, de esos temas. Pero fíjense que me sirvió porque, pues me hicieron recordar cosas muy agradables de muchas de mis amiguitas que ya se fueron. Así es de que gracias por eso. Y sí, vamos a volver a tocar los temas porque ciertamente yo creo que les sirven mucho, sobre todo, a los jovencitos. Vamos a ir tratando de acomodarnos para ver cómo nos va a quedar este año el canal, de manera que todos quedemos conformes. Y digo, de manera que todos quedemos conformes, entre paréntesis, porque va a ser muy difícil que todos quedemos conformes. Pero sí tratando de encontrar un punto medio donde estemos contentos la mayoría. En lo personal, siempre lo que son las cartas astrales o cuando, no sé, voy a hacer un horóscopo, etc. Lo disfruto más cuando es personal porque ya se fijaron ustedes que yo me alargo y me alargo y me alargo. Y no sé hacer las cosas cortitas porque no estoy acostumbrada a trabajar online, pero también con eso déjenme ver cómo le vamos a hacer para que se adecue la abuela. Porque la red es muy difícil, sinceramente. Para los que me han estado pidiendo cartas astrales, mis ángeles, esas también yo las acostumbro en vivo y a todo color. Pero ciertamente una carta astral online sí se las puedo hacer con mucho gusto. Nada más que no les puedo vender algo que ustedes no conocen. Déjenme preparar una que ya empecé a arreglar de una persona a la que le tengo estimación. Y en base a eso, pues ya se dan ustedes una idea de qué es lo que hago yo cuando hablamos de cartas astrales. Porque yo creo que ya se dieron cuenta que la abuela no maneja demasiados términos complicados, ni juega aquí a convertirse en Merlin. Yo trato de hablar en un lenguaje muy simple, que todo el mundo me entienda. Porque como a mí así me gustan las cosas, pues yo creo que aplico aquello de que León cree que todos son de su condición. Pero eso también lo vemos en la semana, ¿de acuerdo? Pero bueno, mis ángelitos, este día es lunes 10 de mayo. Hemos vivido ya 130 días del año, mis ángeles. Pero todavía tenemos 235 para ponernos al día con esos propósitos que hicimos en año nuevo. Este día comenzamos nuestra semana número 19 del año. Así que como que ya va siendo hora de que limitamos el acelerador, porque ya nos echamos el primer trimestre, mis ángelitos. Así es de que más vale que nos pongamos la batería y nos pongamos a trabajar si es que queremos buenos resultados finalizando el año. Bueno, ay, ya sé que el año está muy difícil. También yo lo estoy viviendo, mis ángeles. Tampoco no es que yo viva en Marte o en Venus y desde ayer esté transmitiéndoles. Estamos en el mismo barco, yo lo sé. Pero acuérdense que nuestra actitud y las ganas que tengamos de salir adelante siempre son de mucha ayuda. Pero bueno, ¿cómo nos va a ir esta semana del 10 al 17 de mayo? La semana, mis ángelitos, no es que vaya a ser difícil. Ahora sí que es como siempre les digo. Una cosa es como yo les diga a ustedes y otra cosa es que sea lo que ustedes decidan. Así es de que la semana va a ser lo fácil o lo complicada que queramos cada uno de nosotros. Esta semana vamos a tener que escuchar un poquito más de lo normal a nuestro instinto y tenemos que evitar creer todo lo que nos cuenten o bien nos quieran hacer creer porque no, ya ven cómo es la gente. Esta semana, mis ángelitos, si ustedes no lo ven, si ustedes no lo escuchan, duden de todo lo que me les digan. Únicamente lo que ustedes vean o escuchen es lo que fue real. Ustedes saquen sus conclusiones, mis ángeles. No se dejen manipular, no dejen que las personas me los envuelvan con la palabrería. Porque acuérdense que las palabras nos endulzan muy lindo el oído, pero al final las acciones y las actitudes son las que nos dicen la verdad. Así que muy atentos y atentas con esas personas que traten de lavármeles el coco. También esta semana, mis ángelitos, vamos a poner mucho cuidado con aquellas personas que nos demuestran en nuestro día a día que les importamos. Esas personas que están con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Esas personas a las que son a las que menos caso les hacemos porque sabemos que están ahí siempre. Y por otro lado, vamos a hacer una limpia pero sea conciencia de esas otras personas que están con nosotros solamente si tenemos algo que darles. Si necesitan algo de nosotros o bien si tenemos diversión pagando nosotros, por supuesto, para esas personas. Ese tipo de personas, si bien, pues, no son tóxicas porque nos acompañan en la diversión y podemos decir que no son personas negativas, personas, estarán de acuerdo conmigo que tampoco son personas positivas, tomando en cuenta que son amigos y amigas solo para lo bueno. Y, pues, sí, de ocasión, son amistades de ocasión, mis ángeles. Pero cuando hay problemas o nosotros estamos mal, simple y sencillamente desaparecen o es el no puedo, me encantaría ayudarte, pero, ups, qué caray, estoy en China o en Japón, aunque ustedes los acaben de ver que están en el Oxxo comprándose un café. Esa gente también no estaría malo marcar distancia y dedicarnos a las personas que realmente nos quieren, a esas personas que sabemos que están a nuestro lado para bien o para mal. No estoy diciendo que cancelen a estas personas que nos acompañan a divertirnos, pues, totalmente. Es bueno guardar algunas para cuando tengan ustedes ganas de irse a tomar un cafecito o se quieran distraer, pero sí es conveniente que comiencen a marcar distancia de amigos interesados y de personas que están esperando sacar algo de ustedes solamente, pero no están dispuestos a dar nada de su parte para ustedes. El rodearnos de gente que sea de calidad en nuestras vidas nos ayuda muchísimo y esta semana, rodearnos justamente de las personas que nos aman y darles su justo valor y dedicarles el tiempo, créanme que nos va a dar muchísimos momentos agradables, porque esta semana es perfecta para dedicarle tiempo de calidad a la gente que amamos y que nos ama. Por otro lado, esta semana también es tiempo de que aplacemos esos planes en los que nosotros estamos insistiendo en que nos tienen que salir porque nosotros queremos, pero que por uno o por otra cosa no se nos están dando. Esta semana, mis ángeles, que sea para concretar esos planes que ustedes ya tienen, que ya comenzaron ustedes a trabajar en ellos, que ya se dieron cuenta que van por buen camino, es importante que esta semana no me pierdan tiempo, que se me dediquen únicamente a esos proyectos que tienen posibilidades. Lo que no, mis ángeles, vamos a dejarlo para después, para cuando tengamos tiempo, para cuando tengamos un poquito más de dinero. Y bueno, yo sé que no es fácil que de repente les diga a la abuela que hay que renunciar a sus planes o a los sueños que ya tienen, pero mis angelitos, cuando no me les están generando absolutamente nada más que dolores de cabeza y pérdidas de tiempo, es mejor aplazarlos. No estoy diciendo pues ya renunciar, no, lo que les estoy pidiendo a ustedes es aplazarlos un poquito hasta que ustedes vean cómo es que pueden hacer funcionar esos planes o ver la manera en que ustedes se puedan capitalizar para realizarlos, pero en este momento, por lo menos esta semana, mis ángeles, es únicamente lo que sea tangible, únicamente las cosas que nosotros veamos que ya están funcionando, el resto va a ser una pérdida de tiempo. Por otro lado, mis ángeles, los consejos. Esta semana es muy importante que nosotros estemos abiertos a recibir consejos, a escuchar sugerencias, no para hacer exactamente lo que otras personas quieren o para que nos agarren como marionetas o para que luego nos manipulen, como luego dicen por ahí. No, 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 mis angelitos. Esta semana de lo que se trata es de nutrirnos de todos esos consejos y sugerencias que nos den. ¿Para qué? Para que podamos hacer un plan de avance, para poder ver en dónde están los problemas y de alguna manera protegernos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a caminar más seguros y más rápido, porque ya sabemos en dónde pueden estar los posibles problemas. Además de todo esto, mis ángeles, cuidadito, porque esta semana todos vamos a andar un poquito perfeccionistas, es decir, eso hazlo muy bien hecho. Oye, pero es que para mí está bien hecho. Pues para mí no. Y eso nos puede dar muchísimos problemas a la gran mayoría de nosotros. Les recuerdo que la perfección no existe como tal, mis ángeles, porque cada quien va a tener su propia idea de lo que es perfecto o no lo es. Y si no queremos una mala semana llena de problemas, de conflictos y de discusiones, no vamos a defender nuestras ideas con personas tercas. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos de antemano que esa persona es terca y que aunque todo el mundo esté viendo, no sé, que el cielo es azul, esa persona nos va a discutir que es rojo, mis ángeles, ni pierdan el tiempo. Porque la persona que es terca siempre gana, y no se crean que gana porque tenga razón, gana porque nos agota a todas las personas que estamos a su alrededor. Y llega el momento en el que le decimos, ok, 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 mira, sí, el cielo es rojo, tienes toda la razón, yo no sé de dónde saqué que era azul. El consejo de la abuela es que por favor se me alejen de discusiones, mis angelitos, que se me ahorre el malo rato, y que no discutan por tonterías. Si tienen que discutir su punto de vista de algo que sea muy importante, que les pueda costar dinero a ustedes, que sea un tema de salud, etc., ahí sí nadie les dice nada. Pero de tonterías, mis ángeles, ni se me desgasten esta semana porque se van a enojar por puras tonterías, y esta semana es para llevarla tranquilos. Porque como les decía, ahorita que empezamos a hablar de esto, esta semana, mis angelitos, si nos va a ir bien o nos va a ir mal, eso ya va a ser cuestión de cada uno de nosotros, de que depende de nuestra disposición para tener una buena semana, o de nuestra disposición para tener una mala semana. Esto como siempre se los digo, mis angelitos, no hay oráculo, no hay mago, no hay adivino, que les pueda decir cómo me les va a ir en la semana. ¿Por qué? Porque si yo les digo que les va a ir súper bien, y ustedes se programan para que les vaya mal, pues les va a ir mal. Si yo les digo que les va a ir mal, pero ustedes dicen, ¿pero por qué me tiene que ir mal? No, de ninguna manera, y están súper positivos, por supuesto que me les va a ir muy bien. Hay quien llueve, ¡ay, maldita sea, me voy a mojar, se me va a correr el maquillaje, voy a mojar mis zapatos! Y hay quien llueve y dice, gracias Dios por esta lluvia, hoy van a estar felices los campesinos, se va a refrescar el ambiente, la misma cosa vista de diferente manera, mis angelitos. O sea, el consejo de la abuela, mis ángeles, vamos a ver todo positivo. Que esta semana sea para agradecer lo mucho, lo poquito que tenemos. Si van a comer algo, bendigan su comida. En cuanto despierten, mis angelitos, gracias Dios, porque me has permitido un día más. Pero mi recomendación, tómense las cosas tranquilamente y veanlas positivas. Eso nos deja muchas cosas buenas. Por otro lado, mis ángeles, a muchos de nosotros esta semana, no nos va a encantar que nos digan nuestras verdades, y mucho menos descubrirlas. Porque con eso de que vamos a estar muy sensitivos, podemos tomar aquello de que, yo pienso que alguien me está ocultando a alguien. Ay, fulano de tal, con toda seguridad, me está mintiendo. Esta semana el que busca encuentra, mis angelitos. Y si no estamos preparados para encontrar cosas malas, miren, mis angelitos, vamos a llevarnos esta semana muy tranquilos. Vamos a tomarnos las cosas con filosofía. Y como siempre les digo, nos quedamos con lo que nos sirve de todo lo que tengamos esta semana. Con eso, con lo que estamos de acuerdo, con eso que se adapta a nosotros. Y desechamos todo lo que vaya en contra de nuestra manera de pensar, o todo aquello que no se adapte a nuestra manera de vivir, o a cómo somos nosotros. Pero esta semana, mis angelitos, tenemos que estar muy positivos, y esperar que esta semana sea una de las mejores del año. Así que, mis angelitos, vamos sin miedo a darle la batalla a la vida esta semana, porque todo va a estar bien para los que quieran que les vaya bien. Vamos a cambiar esa programación que traemos de que todo nos va a salir mal. Vamos a ponernos positivos. Y si alguna cosa nos sale bien, vamos a pensar que es algo que nos está evitando un mal mayor. Pero de ninguna manera se vale ponernos negativos, y mucho menos permitir que terceras personas nos saquen de nuestro centro, nos pongan negativos o nos calienten la cabeza. Esa gente, mis angelitos, de lejecitos, y como les decía, vamos a dedicarnos esta semana a la gente que sabemos nosotros, que está con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Esa es la gente a la que hay que dedicarle tiempo. Hay que abrazarlos y dejar que nos abracen. ¿Por qué? Porque esa es nuestra familia, es la gente que nos hace fuertes. Pero bueno, mis angelitos, vamos a orar para que el Padre nos llene de bendiciones esta semana. ¡Ey! No me hagan caras. Entonces, ¿cómo que les da flojera? Ya se las puse en Twitter, la oración mis ángeles, para que las metan a sus teléfonos. Y en la medida correcta, para que la viste se ve muy chiquita, no, se las puse en la medida correcta, para que se entretengan. Aquellos que me les dé flojerita en la mañana, por ahí ya se las dejé en Twitter. Y aquí en su pantalla, también se las voy a poner, para que la repitan conmigo. Hay que darle también algo de desayunar al Espíritu, para que todo nos vaya bien. ¿Ok, mis angelitos? Bueno, entonces decimos. Gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar, para que no lo haga. Gracias, Padre. Ven qué rápido y qué fácil, mis angelitos. Es apenas un minuto y ya le dimos de comer al Espíritu. Pero bueno, mis angelitos, les dejo la oración en Twitter. No soy mucho de redes sociales, pero déjenme ver si me empiezo a integrar a ellas. Ahí les dejo la oración. Ya se las puse bonita, para que la puedan traer en su teléfono. Y voy a tratar de estarles dejando cositas para que se entretengan o para que reflexionen un poquito. Así que me siguen por ahí en mis redes sociales, mis angelitos. Los voy a empezar a ver si aprendo, porque ya sé que luego no les contesto, pero es porque no les sé. Con decirles, mis ángeles, que a veces no contesto el teléfono, los WhatsApp y nada más, porque todavía me enredo. Y mis hijos se dan unas enojadas que Dios guarde. ¿No viste el mensaje que te mandé en la mañana? No, pues no. Pero creo que es una situación de que me tengo que ir acostumbrando. Para que también algunas de mis amiguitas que luego me dejan dicho ahí de que no me has contestado, ni se me enojen mis ángeles. Yo cuando no me contestan un mensaje, no me enojo, porque no veo cuál es la molestia, sinceramente, al menos no en WhatsApp y Facebook y esas cosas. Es diferente porque en mis tiempos lo que yo hacía era hablar por teléfono. Si yo le quería hablar a alguien, pues le marcaba. Hay amigas mías que de repente en WhatsApp me marcan directamente y suenan y yo entiendo que tengo que contestar, pero cuando son mensajitos, a veces se me va mis ángeles. Pero bueno, la abuela promete empezar ahí más o menos a aprender a manejarles. Es imposible contestarles a todos porque son un montón mis ángeles, pero en la medida de lo posible vamos a ver. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Nos vemos en los siguientes videos. Ya separaditos, ya entendí eso de que no nos los dejes en un solo video. Ok, separaditos. Vamos a ver cómo me les va a ir esta semana. Bueno, mis angelitos, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Que Dios me los bendiga muchísimo y que tengan una semana espectacular. Que sean puras cosas hermosas las que me les ocurran esta semana. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos en un ratito más ya con el horóscopo. Y si por ahí nos queda tiempo, nos echamos un cafecito para el 10 de mayo. Bendiciones, mis ángeles. Los quiere su abuela virtual. Bye, bye.